Pero, yo te dije todo claro, ¿en qué habíamos quedado? Me llamas, me llamas y me llamas Excelentemente, por eso es J Balvin el dueño del negocio Hey, parcero, ¿qué tal? ¿Cómo la va hoy para Sonido Sobre Ruedas con Energía 97.9? Contento, con Energía 97.9, HZ y todo el combo hermano aquí Listo para montarme a una tarima, a Sonido Sobre Ruedas a representar a Medallo de la Música Urbana Muy bien, tenemos unas palabras que necesitamos para la ducha de energía No, 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 aparte de enseñar es que nos digas la ducha la que escucha hasta tu cucha Y tu cucha está por aquí Sí, para esta daña Claudia Un saludo a mi gente de la ducha, de la misa a la que escucha La ducha a la que escucha hasta tu cucha La misora La ducha a la que escucha hasta tu cucha Hasta tu cucha y termina con Anchenchen Un saludo a la ducha a la que escucha hasta tu cucha Anchenchen Y fue un plan